Lucha la fe por el triunfo de un ideal redentor Yo que no soy más que un hombre, lucho por mi corazón Por enfrentarme en la vida y la muerte Con el rival de mis sueños de ayer La libertad y su grado Quien la defienda con fe Por el amor de una mujer y amor Si hay que luchar, sabré reñir Si hay que vencer, sabré morir Mas yo no pido recompensa a nadie Mientras consiga mi ilusión Que no me falte su querer El ideal de mi ambición Es el amor de la mujer y amor El ideal de mi ambición Es que la quiero Nada me importa en la vida Como la luz de su amor Rabia de celos me impulsa Y ella me inspira el valor Si ella me pide el valor y la vida Buena será de mi vida y mi amor Y él te ofrecerla si quiere Sangre de mi corazón Por el amor de una mujer y amor Que hay que luchar, sabré reñir Que hay que vencer, sabré morir Mas yo no pido recompensa a nadie Mientras consiga mi ilusión Que no me falte su querer El ideal de mi ambición Es el amor de la mujer Y amor Por quien se quiere Confesaligne Felice muere Gracias por ver el video.